Yo soy mi rey La gente siempre me dice que yo no puedo marchar Y vengo yo, traigo salsa Para los rumbares que saben gozar Mi guajaco Mi guajaco Yo soy el rey El guajaco Cayeron, cayeron el bombón Oiga, señora, señora, te lo traigo yo Yo soy el rey El guajaco Porque yo vivo del mundialito Y todo el mundo en la misión Yo soy el rey El guajaco Yo soy el rey El guajaco Y todo el mundo en la misión Elvis y Sabrina Mi suave No Demat ¡Gracias!